Sí, la verdad que nos vamos con bronca, ¿no? Este partido que dentro de todo estaba controlado, un equipo, un rival muy duro, creo que nos generó muchas situaciones de gol, pero más allá de eso, el equipo después del gol fue a buscar y eso es lo importante, ¿no? Tu primer partido como visitante, ¿cómo notaste la fusión de privacidad? Bien, muy bien, la verdad que uno cuando está dentro de la cancha trató de estar concentrado, me tocó ya jugar en cancha de Santos, y la verdad que muy contento, muy agradecido por esta oportunidad al club y, bueno, ojalá Dios quiera que en la próxima fecha podamos ganar. ¿De repente regalas también en lo personal una jugada de astrología, aquella salvada? Ah, sí, uno se va con bronca, ¿no? La verdad que es una jugada muy linda, pero no sirve de nada, ¿no? Cuando el resultado es adverso, por ahí las intervenciones buenas, en lo personal no me sirven. ¿Cómo lo deja esto? ¿Estaba presupuestado iniciar así con dos derrotas? La verdad que no, uno no piensa nunca en iniciar perdiendo los partidos, pero es un grupo joven que con mucha ambición, con ganas de dar vuelta a la página, y creo que eso es lo más importante. Ahora lo que nos toca es, el martes tenemos otra final, tenemos que jugar así, como cada partido encararlo como una final, y necesitamos ganar, creo que el jugador de fútbol vive de ganar, vive de los triunfos, vive de jugar, de divertirse, y uno cuando no gana no la pasa bien, ¿no? ¿A veces en estas dos derrotas, al final de cuentas, si se genera cierta presión? La presión de ganar siempre, pero es una presión linda, porque creo que el ganar es algo lindo, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar concentrados, saber de que queda mucho todavía en juego, quedan 15 fechas todavía en lo que es el torneo local, así que vamos a tratar de dar lo mejor para lo que viene, tratar de madurar como grupo, madurar como equipo, y saber que tenemos una gran plantilla como para superar este momento. ¿Qué hay que mejorar? Y es difícil, ahora ha sido un análisis en caliente, por así llamarlo, por el partido, porque nos tocó perder, se hace difícil saber qué es lo que se hace que mejorar. Por ahí no se están tan predecibles a veces, a veces son muy predecibles en cuanto al ataque, pero tenemos, como dije, un gran plantel, que tenemos jugadores muy desequilibrantes, y no tengo duda que vamos a sacar esto adelante, no tengo duda que tenemos un grupo como para entrar a la liguilla y lo vamos a lograr. ¿En lo personal las esperabas, la liga mexicana, o un poco más complicada con cómo te has sentido en estos dos partidos? Recién mandó fecha, pero creo que es un nivel muy parejo de todo lo de su equipo, por lo que venía viendo hace mucho, y tengo la posibilidad de ver con Pablo Golf, que tiene una buena relación, con Guido Pizarro, que estaba en Tigres. Creo que es una liga en la cual está muy parejo, muy parecida a la Argentina. Ojalá, Dios quiera, como dije, podamos superar este momento, que no es bueno en lo personal de perder partidos, pero el grupo tiene que estar tranquilo, y la tranquilidad de que en cualquier momento los resultados van a llegar, y cuando lleguen los resultados van a haber mayor tranquilidad, y vamos a salir muy tranquilos de los partidos.